con miguel poeda que lo tenemos aquí y le damos la bienvenida a miguel bienvenido placer amigo cómo estás y bueno tenerte por aquí sí que tiene disco nuevo pues sí 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 ya hace tres años ya que vienen tres añitos ha pasado tiempo volando te da tiempo de saborear todo lo que vives en tu carrera profesional si me detengo en la en las cosas bonitas que me van pasando porque las malas más vale que pasen rápido entonces las que son bonitas y me detengo y saboreo las las cosas buenas que me van pasando claro hoy llevas un día de locos por eso sí hoy ayer antes de esta semana llegamos la última semana más intensa pero sobre todo el último mes y preparando esto que aparte estamos preparando los conciertos los directos la promo las firmas que hemos estado firmando en madrid hemos estado firmando en sevilla ayer anoche en málaga mañana firmamos aquí en barcelona en el fnac creo que en el corte inglés de corte inglés de diagonal a las seis y media tú lo sabes mejor que yo corte inglés de diagonal a las seis y media mañana tiene ganas de que llegue también ese día para la gente te comentan un poquito ya con el disco lo que haya escuchado firmarle a la gente el cariño de la gente si no eso es bonito porque la gente conforme viene con el disco en la mano las miradas que se dan en la gente como como te saluda como las cosas que te dicen son muestras de cariño súper bonitas no que a veces cuando terminas de cantar en los camerinos y eso no pues nosotros no puedes hablar con todo el mundo pero ahí sí ya tienes ocasión de estar cara a cara con las personas y que todo el mundo te diga sus impresiones acerca de tu trabajo en este caso este disco de tu trayectoria y demás bueno hoy en día lo tenéis un poquito más fácil no saber qué opina la gente con las redes sociales si es un poquito hay un rápidamente ver lo que lo que opina la gente te detienes a en las redes sociales a mirar qué es lo que dice la gente sí sí yo le contesto mucho a bueno sobre todo les cuento más que contesto o doy las gracias a todo el mundo general porque claro uno a uno es imposible pero sí de primera mano me gusta informar a la gente que te sigue pues a dónde estoy que estoy haciendo en qué ando metido de esas cosas que están relacionadas con la profesión y sí hombre claro y leo las cosas que me dicen los cariños lo malo lo bueno está todo los piropos que te echan también la gente que te quiere son estos y poemas para la libertad es el nuevo disco de miguel poeda mañana lo estará firmando a las seis y media en el corte inglés de diagonal para todos aquellos que se quieran acercar y que miguel les firme este disco que es un disco que ya llevas un tiempecito dándole vueltas no a esto pues sí desde que estaba preparando perdón artesano ya hay pero guerra ya estaba enviándome soneto ya estaba él ahí ya llevaba un tiempo con garcía montero haciendo una selección porque realmente esto es un disco que iba a grabar pero guerra no también pasó una selección de veintitantos casi 30 soneto y finalmente decidió que era yo quien tenía que hacerlo y a mí conforme me iba pasando soneto y vi fui escuchando la belleza de cada cosa que me enviaba y la forma que aquello tenía dije yo quiero estar en en esto no porque sé que va a ser un viaje de disfrutar de aprender de estar de nuevo en contacto con los poetas que me gusta mucho y luego hemos tenido ocasión de presentarlo en directo adelantar cosas para que los poemas y los sonetos fueran ya rodados años a la hora de grabarlo en cuanto está envió pedro pues como tengo como 30 y tantos sí sí fue difícil la selección sí es difícil porque claro cuando tienes que dejar uno fuera y dices claro me hubiera grabado muchos más y luego yo también quería incluir parte mía no en este trabajo porque yo había cantado a gil de viedma que le había puesto música le había hecho música para un poema de muñoz roja que es un poeta de antequera muy bonito que se llama abril se equivocado chicuelo había hecho música para para libertad son romances de la dulce queja ya lo habíamos cantado muchas veces pero no teníamos grabado en un estudio son piezas que yo quería incluir también y pero pero me dio mucha libertad para para poder incluirlas también en este trabajo y y claro habían otras que se tenían que dar fuera pero algo de mí tenía que ver no solamente todo un trabajo entero de pedro guerras hubiera sido maravilloso pero hubiera faltado algo de mí no o algo de amargos y chicuelo que son como un poco mi también mis compañeros de viajes en estas aventuras ahí está tu sello también y luego musicar estos poemas claro es una movida me imagino no además hay un sonido muy atrevido en él también sí claro un sonido de con una libertad absoluta para estar al servicio de de los sonetos hoy la música es el sonido o el poema en realidad quien quien ha mandado y luego pues pedro guerra es el que ha tenido la labor más quizá más difícil no porque le ha puesto música le ha dado su lectura musical a todo eso y y luego amargos que le ha dado un poco el carácter general a todo el trabajo es complicado pero luego el resultado cuando se ha hecho con cariño con coherencia con con gusto como tienen ellos pues sale un buen trabajo y considera que este miguel es un disco arriesgado quizá sí pero yo creo que la poesía tiene que ponerse de moda sino de moda porque es una palabra que no me gusta mucho pero si de actualidad no la belleza de las letras de la música el compromiso con con la cultura yo siempre he hecho discos arriesgados pero con con un sentido con un compromiso no el disco anterior a un disco de cante cuando el flamenco además en un momento de crisis que no se venden discos y yo aparezco con un disco de cante tradicional luego tuvimos mucha suerte porque se vendió bien no pero un disco donde había cante por solea por seguir y ya malagueña yo que sé todos los cantos más tradicionales y antes había hecho otros discos arriesgados un disco en catalán alberti en realidad estoy acostumbrado a hacer discos de riesgo te gusta no te gusta te gusta el riesgo sí porque yo creo que hay que tener un cierto compromiso con con el arte y ser consecuente con lo que tú quieres hacer lo bueno dijo también encontramos las colaboraciones de joaquín sabina de miguel ríos anabel en cuéntanos un poquito como como nació eso pues yo tenía mucha ganas de tenerlos los tres y ha sido tan osado a lo mejor de llamarlos y de involucrarlos en en estas cosas primero porque sabina había hecho un soneto para morente y había una parte que es la que chicuelo había puesto música y o sea le había puesto como unos coros no y yo creo que eso lo tenía que hacer sabina que es el propio autor esa cosa de esa frase que dice ese compás que se juega la vida dedicada a enrique morente yo creo que en este caso lópez de vega no puede cantar ni quevedo ni miguel hernández ni borges pero en este caso sabina sí y yo lo llamé y tuvo una disposición impresionante yo me quedé alucinado de cómo se mostró con la respuesta que tuve de él tanto por teléfono como cuando viene al estudio y al igual con miguel ríos y anabel en canabel en ya la conocía más que había cantado con ella este soneto donde pongo la vida pongo el fuego en directo y yo ya le propuse cuando decimos en directo que que su voz tiene que estar en el disco más y muy bien son gente estupenda gente muy cercana y muy comprometida también lo disfrutaste además tú miguel es un tipo que luego cuando hablas con la gente con compañeros estudios de profesión eres un tipo muy querido por de ellos así que tienen cariño que me alegro porque yo también los quiero ellos se hambre por ejemplo me sorprendió mucho en la colaboración que hiciste en el en el disco de ruth de ruth lorenzo también como surgió eso también nos lo estuvo contando aquí y enseguida tú te prestaste y que habló maravillas de ti también sí pues fue poco antes de eurovisión o después de llegar yo la conocía antes de ir a eurovisión coincidimos en un programa de televisión española y para una gala que se recaudaba fondos para enfermedades raras no y allí fue un feeling increíble no cuando fuimos allí en camerinos y demás y ya ella me llamó por teléfono dijo tienes que estar en mi primer trabajo en primer disco y yo encantado claro que sí ha sido una experiencia cantar con ella toda una experiencia como es murciana y yo también tengo sangre murciana pues ahí había un vínculo sí tiene sangre murciana yo sí sí por parte de mi padre que la parte de tu padre de murcia sí de la orca de una pedanía de la orca que se llama la paca en base a menudo estuve verano pasado sí a conocer no conocía el pueblo de mi padre y fui el año pasado sí hay que ir a los orígenes totalmente fue una experiencia muy bonita claro que sí miguel poveda que recordamos mañana estará firmando este disco que ha salido está recién salido y que todos aquellos que se quieran acercar a partir de las seis y media en el corte inglés en de diagonal un disco que también me imagino que tendrás muchas ganas de llevarlo al directo pues sí así es porque aunque es un perdón un concierto es un poco intimista donde el protagonismo lo tienen los propios sonetos luego tiene una puesta escena muy elegante muy a los años 20 30 los años 50 de ese tipo de orquestas antiguas no hemos hecho unos atriles para la vocación donde además se van a proyectar algunos sonetos ilustrados lo que ha hecho sarao films un trabajo precioso muy acorde las imágenes con la poesía y luego porque hay grandes músicos no porque está toda la cuerda toda la parte de los vientos es un concierto muy instrumental y aunque luego vaya a ser también flamenco no que también lo haré pero si tengo muchas ganas ya de que empiece en barcelona estará más adelante lo que sí podemos adelantar alguna fecha que sea un formato más reducido me comentabas este no si más íntimo el 11 de abril en salón el 12 de abril vida de cans 17 de abril en big 18 de abril en manresa y 24 de abril en san cuart no paras ya me vengaré ya te gusta mi profesión me gusta mucho me gusta más el escenario que estar aquí que no que esté mal pero hombre donde hay donde estoy ya tratando con lo artístico donde yo estoy ya haciendo lo que realmente sé hacer pues disfruto mucho no y a mí yo soy muy de directo y tengo muchas ganas de que lleguen los directos ahí sí que lo paso y aquí estoy con más cortado no pasa lo entendemos yo estaría corto encima del escenario vamos yo sí no hombre pero bien contento de poder contarte que he hecho este trabajo que tanto me ilusiona y cuando uno habla de algo que que ha hecho con tanto amor también se lleva bien oye miguel y te sientes en uno de los artistas más importantes del flamenco de hoy en día bueno a mí la palabra importante no me no me gusta me siento una persona tan importante como lo puede ser el pues el cámara que está ahí o la señora que está en recepción no es decir a mí lo que me gusta es hacer música hacer arte disfrutar con eso tengo la suerte de poder llevar a cabo lo mi pasión y nada más ahí no me paro a pensar ni más importantes y menos importantes más grandes más chicos esos términos son más para otro tipo de gente que afronta el arte de otra manera yo no yo lo vivo de una forma más normal y es más fácil llegar a flamenco habiendo nacido en jerez en triana que haberlo hecho en verdad sí bueno quizá haber nacido aquí tiene esa dificultad que tienes que demostrarlo más tienes que luchar de otra manera y acercarte por supuesto a la fuente no como hice yo que me gasté un dineral en viajes a jerez a sevilla al sur a empaparme de toda de todo el arte pero que bien invertido ese dinero claro que sí 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 muy bien fueron unas vivencias muy bonitas las sigo viviendo y te gusta ir a peñas y ir viendo como gente empieza hoy a hacer también es donde tú a lo mejor también estuviste cuando eras si mira hace poco estuve la semana pasada estuve en palma del río que me dedicaron todas las jornadas de flamencas que se hacían ahí y entonces era una semana entera llena de recitales de gente joven donde estaba pues kiko peña antonio reyes el niño de arranca pino luego la cañeta de málaga que me gusta mucho y entonces estuve ahí en las peñas volví a recordar este como un flashback sé que se dice y volví a recordar mi época en la en las peñas ese ambiente de la afición del flamenco y te sitúa un poco no de dónde viene y es bonito volver a tus orígenes eso sigue vivo no es eso no se va a perder no el flamenco te refiere no claro que no hay un talentazo increíble la gente del baile de la guitarra del cante hay gente que lo hace verdaderamente bien y me gusta mucho que consejo daría por ejemplo alguien que no esté viendo y quisiera algún día estar en el lugar que estás tú no que se vaya que no verá no el yo creo que hay que tener con el con tezón con constancia con amor sobre todo por encima de todas las cosas el amor a la música ponerle pasión a esto por encima de ti mismo eso mueve muchas montañas y luego constancia paciencia y capacidad de aguantar porque hay que aguantar mucho si tienes capacidad de aguante y tu objetivo está ahí va y de ahí no te saca nadie y luego por supuesto que tengas cualidades porque si tienes todo eso pero cantas como mi perro entonces nada mi perro por mucha constancia que tenga no lo canta pues miguel pueda que nos está presentando este disco le vamos a dejar que siga ya con este día que tiene de promo tan largo y mañana te voy a dar energías porque estará firmando discos a las seis y media en el corte inglés de diagonal que has desayunado y miguel pues he desayunado como todas las mañanas mi zumo de naranja natural un poquito de fruta y café hoy no he tomado tostada le he echado menos mira si desayunas siempre lo mismo casi siempre si yo también yo creo de todo si el pan amtumaca no se lo pierdo aunque viva en sevilla el tomate ahí restregado en el pan con su aceite muy mediterráneo muy saludable y muy rico eso te cuidas mucho no no especialmente tampoco me descuido va por épocas ahora la promoción no es complicado el tiempo para porque es que no duerme es que estás de un lado para otro no tienes la cara de cansado no comes a las horas pero bueno que tocan pero bueno es lo que toca y lo que toca eso es y hay que enseñar este disco nos vamos a quedar ahora con el videoclip que nos dice de en el videoclip de bueno es un es un vídeo sencillo pero arriesgado y cargado de poesía y de y de compromiso porque desgraciadamente nos seguimos levantando todavía en el 2015 y vemos mucha violencia en televisión y vemos imágenes terroríficas y absurdas y uno se para a pensar si si realmente uno es un ser humano es un animal bestia cómo podemos todavía al ser humano estar matándonos por por religiones por ideales por cosas absurdas no entonces este soneto de rafael alberti y me lo pone fácil para denunciar eso pero desde un lado que defiende el amor no el como motor para todas las personas para que seamos si se puede ser mejores seres humanos lo que se ha hecho toda la vida no hacer más el amor exactamente eso es un poco es eso haz más el amor y no la guerra eso eso miguel pues de verdad un placer que hayas estado este rato con nosotros igualmente conmigo y que vaya todo enorme que seguro va a ir con este fantástico disco vamos a ver qué pasa muchas gracias a ti a ti gracias igualmente me ha ¡Gracias!